Precisamente en este momento vamos a hacer un contacto con Boris Castellano, quien está en el Liceo Miguel Antonio Caro, el centro de votación del jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Adelante. Gracias por el pase José Manuel. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo cuando ya faltan pocos instantes para la apertura de los centros de votación. Y uno de estos centros es la unidad educativa bolivariana Miguel Antonio Caro, donde en este preciso momento está siendo llegada el presidente de la República, Nicolás Maduro, y candidato a la reelección en esta elección presidencial del 20 de mayo. Ya podemos apreciar en este momento José Manuel y amigos que a esta hora sintonizan Venezolana de Televisión la llegada del jefe de Estado, quien como siempre ocurre en estos casos está acompañado de la primera combatiente de la República, Cilia Flores, y está procediendo a recibir los saludos correspondientes a su alta investidura a las afueras de esta unidad educativa, en la cual el movimiento ha estado literalmente frenético desde la mañana con movimiento por parte de los integrantes del Consejo Nacional Electoral para la composición de las mesas, que en poco más de dos o tres minutos ya estarán listas para abrir sus puertas al público acá al oeste de la ciudad de Caracas. Ya como vemos en las imágenes, además del presidente de la República, también se encuentra Jorge Rodríguez, titular de la cartera de Comunicación e Información, Blanca Cao, ministra de la Mujer, también Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Decidez Santos Amaral, el presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, el constituyente Piñate, también Erika Farías, alcalde de la ciudad de Caracas, entre otras personalidades que se encuentran acompañando al jefe de Estado para ejercer su derecho al voto. Lo que sí queda claro es que probablemente el presidente de la República, Nicolás Maduro, sea una de las primeras personas en el país en ejercer su derecho este 20 de mayo, tomando en cuenta que llegó antes de que abriera la mesa de votación y probablemente va a estar ejerciendo su voto muy cercana a las 6 de la mañana, que es la hora establecida por el Consejo Nacional Electoral para la apertura de los centros de votación. Es importante destacar a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora que nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde la unidad educativa bolivariana Miguel Antonio Caro, al oeste de la ciudad de Caracas, muy cercana a la estación del metro en la avenida Sucre de Caracas, donde, como ya les hemos comentado desde hace algunos minutos, ha llegado el presidente de la República para ejercer su derecho al voto. En esta elección, en la cual se elegirá un nuevo presidente para el periodo 2019-2025, y donde, además de Nicolás Maduro como abanderado del Frente Amplio de la Patria, también contamos con la participación de Henry Falcón por Alianza Progresista y Javier Bertucci por Esperanza por el Cambio, quienes son los tres candidatos con mayores opciones para lograr el triunfo presidencial en la jornada que comienza bien el día de hoy. Es importante destacar que si bien en Venezuela todavía faltan algunos instantes o algunos segundos para la apertura de los centros de votación, en otros lugares del mundo ya ha comenzado el proceso de votación en pleno y nos estamos refiriendo al continente asiático y Europa, donde los centros de votación abrieron hace aproximadamente seis horas y ya ha comenzado el acto de sufragio. De hecho, en su cuenta de Twitter, el canciller Jorge Arreaza destacaba lo siguiente. Se inicia el proceso electoral venezolano de este 20 de mayo en Australia, China, India, Malasia, que ya comenzaron a recibir venezolanos y venezolanas para ejercer de manera legítima su derecho al sufragio. A estos países, por supuesto, también hay que agregar los de la órbita de los países europeos, que también por el cambio de horario ya se encuentran en hora para abrir los centros de votación, en una jornada que está también abierta para todos aquellos venezolanos legalmente residentes en el extranjero y que deseen elegir al presidente de la República. Como detalle anecdótico, también es importante destacar que no es la primera vez que el presidente de la República tiene que esperar que una mesa de votación abra. De hecho, el pasado 30 de julio, cuando las elecciones constituyentes, también ocurrió una situación similar en la cual el presidente llegó aproximadamente 15 minutos antes de que se abrieran los centros de votación por parte del Consejo Nacional Electoral. Y quizás esto es una forma manifiesta de motivar al voto y motivar con el ejemplo a todos los seguidores que actualmente apoyan su candidatura en el país para que sigan igual ejemplo de ejercicio democrático. En todo caso, y más allá de las anécdotas, es importante destacar que también el día de hoy se van a estar eligiendo a los integrantes de los consejos legislativos estadales para el año 2018-2021 y también para los consejos legislativos municipales del año 2018-2021, además del presidente de la República por un periodo de seis años, del periodo 2019-2025. Una elección que fue convocada por la Asamblea Nacional Constituyente como producto de sus poderes plenipotenciarios y que ha movilizado a todas las fuerzas políticas del país en pro de una competición en la cual la primera magistratura nacional se somete a la votación popular. Un momento singular y subgéneris en cuanto a lo que es la situación económica de nuestro país que contrario a lo que se podría esperar, ha logrado un efecto inusitado en la opinión pública venezolana y ha logrado en buena medida que la realización de estas elecciones pueda contar con una mayoría significativa de personas que han manifestado en estudios de opinión su intención de sufragar este 20 de mayo. A propósito de lo que les estábamos reseñando en este instante, también es importante destacar a algunas de las personas que se encuentran en compañía del jefe de Estado. Uno de ellos es el protector del Estado Táchira, Freddy Bernal, que también lo estamos viendo a muy pocos metros de donde nos encontramos. Así como también, ya lo habíamos comentado, integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que fue el órgano que por unanimidad y en una sesión abierta convocó a la elección presidencial. Ya la mesa de votación está abierta y podemos apreciar al jefe de Estado venezolano caminando hacia el inicio de la herradura electoral que va a ser el proceso que todos los venezolanos tendremos la oportunidad de realizar este día domingo. Y vamos por el primer paso que es precisamente cuando el elector presenta ante el presidente o presidenta de la mesa electoral su cédula identidad vigente o vencida con la cual se procede a registrar los datos en el sistema de autenticación integrado que es una herramienta biométrica que permite verificar la identidad de los votantes y evitar la duplicidad del voto, ya que además de los datos, el elector debe colocar su huella. Este primer paso es el que estamos viendo en este momento en las pantallas que está siendo realizado nada más ni nada menos que por el candidato presidencial Nicolás Maduro en la unidad educativa Miguel Antonio Caro al oeste de la ciudad. Una vez que se realiza el proceso de autenticación, se procederá en todo caso a elegir el proceso de votación para los presidentes de la república en el caso de la ciudad de Caracas y los consejos legislativos en el caso del resto de las regiones del país. En el caso de la circunscripción electoral de Delta Macuro y otras como Amazonas se emitirá inclusive un total hasta de seis votos, además de presidente, un diputado lista, tres nominales y uno de la representación indígena. Una vez que el presidente ha sufragado, coloca el comprobante dentro de la caja de resguardo y lo deposita, que es lo que precisamente en este momento estamos apreciando a través de las imágenes de venezolana de televisión y podemos escuchar parte de los aplausos de la gente que se encuentra congregada en este lugar. Ya como cuarto paso llega la colocación de la firma y la huella en el cual luego que se ha entregado la cédula de identidad al miembro de la mesa electoral se busca el nombre del votante en el cuaderno de votación y allí el elector debe plasmar su firma y huella dactilar como en este preciso momento lo está haciendo el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro que como ustedes lo vieron, en un proceso bastante corto que duró poco más de un minuto pudo ejercer su derecho al voto este día de elección presidencial. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora es importante destacar también que también se espera que la primera dama de la república en este caso Cilia Flores también sufraguen este mismo centro de votación por lo cual deberemos esperar algunos instantes mientras se realiza este proceso. En todo caso y para las personas que nos están sintonizando a través de la señal del sistema bolivariano de comunicación e información es importante remitirles que una importante y significativa cantidad de medios de comunicación se encuentran en un set habilitado para los medios de comunicación donde se esperan palabras del jefe de Estado.